Los Hermanos Carrión, en Estados Unidos, gira Agosto 2019, fechas aún disponibles, llámanos al 973-704-4963, 973-704-4963, Silva Castillo Producciones, la productora de las estrellas ecuatorianas, ven a disfrutar junto a nosotros de la nueva producción de Los Hermanos Carrión. Les voy a brindar chichita de cora, les voy a brindar chichita de cora, chuguito, chugo tramposo, a quien andarás buscando chuguito. Los Hermanos Carrión, en Estados Unidos, gira Agosto 2019.